muy buenas tardes mis amigos de youtube acá me encuentro en la entrada de la ciudad de clorinda estamos regresando con los amigos aquí en la ciudad de clorinda y vamos a hacer unos temitas unos chamamés y antes de llegar de viaje de la provincia de formosa andamos recorriendo con el tema de la música y acá con los amigos tito lescano y juan carlos godoy le vamos a dejar unos lindos chamamés y tos y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!